hola familia poderosa que tal estamos aquí en tremendo carro una blazer rs gracias a la gente de ayuda motors conversando un poco con la nueva incorporación una cara muy conocida para la hinchada poderosa daniel torres dani que tal como sintió el carro como sintió la charla muy bien amena y hombre en este en esta nave como como no bueno fue corto nos hubiéramos ido a la costa y podíamos conversar así no se pierdan entonces la entrevista con daniel torres el capitán de la última estrella roja ya nos vemos bueno yo creo que fue un poco primero la llegada fue un poco complicada porque sí que es cierto que estaba allí en santa fe el equipo se estaba armando porque teníamos libertadores recién llegaba un teníamos técnico nuevo y se nos da la oportunidad con arias colitas que estábamos allí de tener contacto con independiente medellín en ese momento pues estaba el profe leonel y empezamos a tener ese contacto y desde el primer momento pues claro arias sí que había estado en independiente medellín y empezaron a él empezó a convencerme de alguna manera de venir por la afición por la ciudad por todo y al final pues se termina dando dos días de empezar el campeonato y cuando llego que se da todo claro un poco caos allí en santa fe pero cuando llego la verdad que la forma en que me recibe pues leonel como técnico el grupo también y ese primer partido que fue yo creo que el inicio de un año espectacular donde me sentí muy muy contento donde me me sentí muy respaldado pero pero esa esa llegada fue tremenda porque nada más llegó dos días entreno dos días y de una vez jugábamos el sábado y fue a me acuerdo que fue en ese momento estaba sancionado el estadio por algo el atanasio y no había afición jugábamos contra los encargas y no solamente que llevaba dos días de entrenamiento me pone de titular el profe sino además en ese momento me da la banda de capital con dos días apenas de llegar a generar el capital en ese momento recordas me acuerdo muy bien pero bueno estaba david estaba marrugo habían también estaba un central argentino que ahora mismo se cajáis claro había no no más llega en el siguiente sí en el siguiente semestre pero sí que fue algo que claro no me sorprende a mí y sé que le sorprendió a todos pero bueno fue algo que en realidad también me llenó de confianza y me impulsó a tener también esa responsabilidad y ese compromiso con primeramente con leonel que era quien me había dado esa confianza y pues también con los compañeros no porque yo creo que no fue fácil también para todo el plantel recibir esa noticia en ese momento pero fue fue muy bueno la verdad para mí personalmente fue algo que me impulsó y que me ayudó fue un poco de convencerte porque el club yo creo que toda tu vida fue de santa fe de toda tu infancia donde debutaste quedaste campeón como de tratar de convencerte que habías tomado una buena decisión eso empujó a decirte si esta era la decisión que yo había tomado porque estás en un buen nivel de pronto propuestas de afuera y esa fue como listo si llegué donde tenía que estar si siempre siempre que se toma ese tipo de decisiones pues hombre hay una que otra duda claro también tema familiar tener que trasladarte todo en ese momento pues era la segunda salida de santa fe en la primera pues fue con el otro equipo de la ciudad de medellín y no fue buena vuelvo nada más a los cinco meses y pues en esta oportunidad volver a medellín pues tenía esa expectativa y tenía también ese temor de cómo va a salir yo creo que eso verdaderamente me ayudó mucho a poder afianzarme y como dices a sentir que sí era una buena decisión y a partir de ahí no solamente cuando llego ese respaldo sino ya empiezo también a recibir ese cariño y ese respaldo de la afición que pues que yo creo que que ratificaba la buena decisión que había tomado en ese momento ya habías venido a medellín a jugar en el equipo de la ciudad que cambió en ese daniel que vino la primera vez muy jovencito muy jovencito al que llegó independiente medellín porque mucha gente recuerdo que se hablaba de que ya te había no te había ido bien en esa primera experiencia fuera de santa fe que venías a la misma ciudad al otro equipo tenías esa expectativa pero qué cambio en daniel en el daniel que llegó por primera vez el que llegó ya independiente medellín pues yo creo que es es claro y ya no solamente en la vuelta a la ciudad sino completamente en mi vida y fue el conocer a jesucristo el entregar mi vida a dios y el empezar a vivir una vida y ponerla en las manos del señor donde pues ha transformado empezó en ese momento 2002 empezó a transformar completamente mi vida que fue un proceso pero donde donde pues se fue afianzando un cambio completamente radical en mi vida porque la indisciplina que yo tenía y todo el comportamiento que me llevaba extra deportivo me estaba hundiendo mi carrera pero en el momento en que yo le entrego que conozco de dios que le entrego mi vida a él se transformó completamente mi vida él me da una nueva oportunidad con mi esposa con mis hijos fue algo que para mí también fue muy importante pues en lo personal porque me había separado de mi esposa y de mis hijos de mi hijo manuel en ese momento precisamente por por ello por la indisciplina que yo llevaba me gustaba mucho la fiesta tomar y eso pues no solamente me estaba dañando mi carrera sino mi vida y claro en el momento en que toco fondo que es cuando pues vengo aquí a medellín y a los cuatro meses me echan en ese momento pues le entrego mi vida al señor y él empieza a hacer ese cambio ¿cuál fue el click? que a veces mucha gente vive un momento que da ese cambio en tu vida ¿hubo algún momento? ¿tenés algún recuerdo de que digas hasta aquí tengo que llegar, aquí tengo que parar y tengo que hacer otra cosa? ¿o fue que se fue dando? ¿cómo fue ese cambio en Daniel? pues fue algo que se fue dando poco a poco primero la separación con mi esposa y mi hijo igual y en ese momento lo viví como algo normal como si fuese normal que las personas o las familias se separaran se desintegraran pero ya cuando... me acuerdo mucho que termina la temporada en ese 2011 en diciembre yo iba subiendo en un taxi con mi hermana para el aeropuerto porque no iba a ocasiones cuando el taxista tenía la radio y a mí no me habían dicho que no iban a contar más conmigo y por la radio escucho que empezaron a dar los nombres de las personas que ya no seguían para el siguiente semestre y en ese momento pues era yo uno de los que estaban ahí en la lista de que ya no seguían entonces a mí se me hizo extraño y empecé a llamar al presidente en ese momento y no me contestaban, no me contestaban y después ya me comunico con otras personas y me contestan y me dicen que sí, que no me iban a tener en cuenta para el siguiente semestre donde pues ellos igual tenían evidencia de días en los que yo había llegado con estado de alcoholemia a los entrenamientos entonces pues justificaban la salida claro, porque todavía me quedaba medio semestre más y ahí se pues se termina, ellos me comparten ello y ahí en ese momento, claro, todas las noticias eran Daniel Torres pues salía por disciplina, Daniel Torres era un borracho Daniel Torres, Daniel Torres, Daniel Torres y se hablaba muy mal entonces ese yo creo que fue un momento en mi vida donde dije, es que no, ya no puedo seguir así o sea, no tengo más para donde ir y en ese momento mi pastora, la profeta Sandra Merino ya llevaba un año más o menos, creo yo, un año, año y medio donde me llevaba hablando de Dios pero como no había vivido como ese caos completo pues no le había dado importancia sino no le había prestado atención a ese llamado que Dios me estaba haciendo y en ese momento pues claro yo digo, a ver, no tengo nada más no tengo donde más cogerme pues vamos a prestarle atención a lo que me están compartiendo a ver si eso me ayuda y recuerdo que en ese momento yo viajo a Fusa que es donde ella vive y ella empezó a orar por mí y en ese momento pues yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador hago una oración de fe y a partir de ahí a la semana, semana y media milagrosamente, porque de hecho hoy lo hablamos con mi esposa y no tenemos ni idea cómo volvimos ella y yo volvimos a contactar claro pero a la semana y media volvimos y fue el primer milagro que pues que yo recibo así siendo consciente de parte de Dios en donde pues me devuelve a mi esposa y a mi hijo y donde a partir de ahí pues empieza a restaurarse sí, porque sí que volvimos pero había muchas cosas que aún faltaban por corregir y por mejorar y yo creo que ese fue ese punto de quiebre que me llevó a conocer de él y a mejorar completamente pues mi forma de vivir de pensar, de trabajar y completamente mi hogar pues restaurado de hoy en día llegaste a Medellín pasa algo similar momento de pequeña crisis y entra tu liderazgo yo no sé si llamarlo espiritual está bien o esa capacidad de mostrarle al grupo un camino ¿cómo fue eso que después terminó también en ese título tan celebrado? bueno, fue también un momento de crisis yo creo que ese semestre estábamos en un punto donde no nos iba muy bien y el tema del ser humano en general ya no hablo solamente de los equipos o el futbolista del ser humano cuando está en una crisis o está en un momento difícil siempre busca de dónde agarrarse y yo le doy gracias a Dios porque en los momentos de crisis que yo he podido tener o que viví en mi vida la fuente de la que tiré fue de él y no de otras fuentes que lastimosamente el ser humano busque y que no es Dios o no es directamente la Biblia entonces en ese momento pues yo como ya lo había experimentado en Santa Fe y había tenido el testimonio de cuando uno le entrega porque no se trata de ir a una iglesia o de pagar penitencias sino simplemente es la fe de creer que Dios puede hacer algo de verdaderamente entregárselo o sea, es como soltar el control de aquello a lo que estás aferrado y entregárselo a Dios y que sea Dios quien obre como ya lo había vivido varias veces pues en ese momento recuerdo que estábamos en Cali y fue un momento que perdimos y pues ya de intimidad del grupo pero donde pude en ese momento compartirles el tema de la fe y les animé porque yo en lo personal esa promesa de caminar descalzos fue para Santa Fe pero yo la tomé propia y yo cada vez que salgo a un partido camino la cancha descalzo y en ese momento pues lo pude compartir con el equipo y es claro que hay que respetar algunos les gusta, otros no unos están de acuerdo, otros no pero la mayoría de los muchachos y el cuerpo técnico lo compartieron lo avalaron y pudimos salir caminando descalzo varios compañeros en ese momento y yo creo que ahí Dios empieza a orar porque más allá de una rutina de un hábito de Daniel realmente se está reclamando una promesa que está en la Biblia y muchas veces nosotros recibimos muchas bendiciones porque hacemos cosas que están en la Biblia y la recompensa la recibimos aunque lo hagamos por desconocimiento pero como Dios es fiel Él es bueno entonces te da esa recompensa porque está ahí en la palabra y Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta entonces son cosas que que en ese momento por eso cuando lo compartí estaba seguro que las cosas iban a cambiar y empezaron a cambiar más allá de de una religión yo creo que la fe que pudieron tener y la obediencia y el respaldo que pude recibir de algunos compañeros pues hizo que Dios pusiese la mirada en ese momento y que nos diese su favor y pudiésemos conseguir ese título ese semestre que de hecho antes de yo irme para la selección algo que pues tenía convicción completa que el profe León lo cual le agradezco también porque más allá de honrarme a mí es honrar a Dios lo reconoce en la final cuando termina y dice entrevistado Él lo reconoce y dice que ya Daniel se lo había compartido y que me reconoce también la parte del título pero no era a mí sino yo tenía la convicción que Dios iba a obrar y eso se lo compartí a los muchachos antes de yo irme a la selección y pues yo le doy gloria a honrar a Dios porque verdaderamente pues respaldó y se vio pues con la con seguida del título ¿Cómo viviste Dani? Ese proceso ese cambio que se dio en el equipo tomar el rumbo hacia un título pero no poder estar presente físicamente por otra alegría que me imagino era estar en una Copa América con la selección Sí, fue un momento extraño porque el hecho de ir a la selección pues hombre es un orgullo y un honor para para todos y yo lo llevaba buscando y el poder estar allí el poder estar en una Copa América pues fue una bendición y una alegría pero también pues hombre en ese momento era el capitán sabía que el poder ganar un título pues verme ahí también levantando la Copa no fue fácil emocionalmente pero yo creo que intenté disfrutarlo al máximo tanto uno como el otro lo sufrí eso sí demasiado porque me acuerdo los penales claro eso fue semifinal y recuerdo que en ese momento habíamos entrenado y íbamos en el bus hacia el hotel con la selección y y no lo podíamos ver no lo podíamos ver nos tocó escucharlo y escuchándolo no qué sufrimiento qué padecimiento Dios mío solamente escuchaba era gol o cuando ya pues lo taparon y y se pudo avanzar eso fue espectacular ahí la verdad ¿sentiste que se perdía en algún momento? ¿que de pronto no se iba a dar? ¿o nunca pasó esa idea? lo que pasa es que yo en esas en esas situaciones me pongo en que pueden suceder las dos cosas o sea soy consciente en que podemos perder así mismo podemos ganar pero pero lo sufro mucho yo soy de los que sufro demasiado en los partidos viéndolos desde afuera no no sirvo para para ver los partidos desde desde la grada aun cuando de pronto estoy sancionado o o por alguna expulsión o por alguna amarilla o algo no no sirvo para ver esos partidos desde afuera entonces imagínate una semifinal a un lado bueno la final sí que estuvo mucho mejor de la semifinal pero pero no yo creo que que se sufre demasiado desde afuera te vas a Europa yo creo que un salto soñado para todos los jugadores a una gran liga como la española y en toda la jugaste pocas lesiones fuiste de hecho los primeros años seguías siendo teniendo en cuenta en la selección como fue ese paso por Europa para ya un Daniel cambiado ya un Daniel enfocado en su camino y profesionalmente yo creo que una de las ligas topa donde puedas cuidar un futbolista sí la verdad que fue fue algo que nunca me imaginé si ya pues el estar en Medellín el poder haber llegado a una selección no me lo imaginaba yo siempre lo anhelo a uno pero pero de ahí igual uno lo sabe que está muy difícil pues llegar igual allí a España me toca el primer partido me toca en el Calderón contra el Atlético de Madrid el segundo me toca en casa y el tercero me toca en el Camp Nou contra el el Barcelona o sea estaba viviendo yo un sueño realmente en el momento en que llego allí pero sí que es cierto que yo siento que que llegar a a Europa Dios me llevó no solamente pues dándome la bendición de estar allí sino para ser tratado mi corazón porque y mi hogar porque yo creo que si bien es cierto mi vida había cambiado en ese aspecto de desorden de pues la fiesta el tomar faltaba algo que era el orgullo humildad porque fueron cosas que aunque yo consideraba que era humilde esos lugares de fama o de éxito pues me sacaron la parte no buena de ese carácter y yo creo que fui llevado allí a ser tratado también y a donde yo le doy gracias a Dios porque porque ello también me llevó a verdaderamente no conquisté Europa porque soy consciente no lo conquisté pero yo creo que cuando ahora que vuelvo a Colombia vuelvo sin conquistar Europa pero conquistando mi hogar y eso para mí es algo que es espectacular porque yo hoy en día soy esposo y hoy en día soy padre en su momento no yo era Daniel Torres el jugador con su esposa y Daniel Torres el jugador con sus hijos y eso es algo que me parece y lo doy gracias a Dios porque si bien es cierto disfruté fue una época maravillosa pude pues conocer jugar en el Bernabéu jugar en en el 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 y todos los grandes poder ganar en en el en el en el en el en el en el poder empatar en en el en el Calderón poderle ganar al Real Madrid también o sea fueron momentos que que yo no llegaron a final porque el primer año que yo llego fue poder llegar a la final también de de Copa del Rey eso fue algo maravilloso pero realmente necesitaba ser tratada esa parte de de mi de mi vida y y de mi corazón y y lastimosamente después de unos un par de años tres años pues no no pude mantener mi nivel empecé a bajar llego ya a segunda división con el Albacete después segunda división con el Zaragoza y ya después tercera división con con el Castellón pero sí que son es cierto que hubo momentos donde donde era necesario y donde pues agradezco a Dios aún ese trato porque porque si no hubiese sido así yo creo que hubiese vuelto a perder mi hogar y aún todo por aún lo que había en el corazón que era necesario ser transformado Dani un momento que te marco en Independiente Medellín puede ser una jugada un gol un partido que vos digas no fue de pronto levantar el título pero me acuerdo siempre de eso no la despedida la despedida fue espectacular cuando me despidió la forma que bueno he hecho también la primera vez no me acuerdo qué partido fue pero la primera vez en que empiezan a cantar me dijo capitán oh capitán eso fue o sea yo ahí me dije hago parte de esto o sea de verdad estoy aquí o sea también de verdad estoy siendo capitán y y darme cuenta también que de alguna manera lo estaba haciendo bien porque hombre pues no le cantan a cualquiera y tampoco llevaba yo tres años como para decir sí llevaba un semestre y el escuchar eso en el atanasio eso para mí era o sea hay caíceo sí, sí no ahí ahí se empezó a conquistar muchas cosas en mi corazón referente a Independiente Medellín porque me me valoraban y me reconocían cualquier esfuerzo cualquier trabajo que pudiese hacer de hecho más de lo que pudiese merecer y y en la despedida pues hombre yo me fui sin querer irme sí o sea iba para Europa pero yo me fui sin querer irme yo me acuerdo que cuando de hecho yo estaba aún allí y yo recordaba esos momentos o eso de que coges el celular y como que te recuerda momentos y justo me salían videos o demás y eso me llenaba de nostalgia y de emoción pues hoy en día el volver para nosotros es espectacular David y Cristian Marrugo que que pensaste cuando se nombró David que sentiste fue parte de lo que te llamó a volver cuál fue esa sensación ese el hecho de que este yo creo que es el mayor motivo por el que uno de los mayores motivos por el que decido volver este año ¿no? no volver a Medellín porque eso en cualquier momento pero el hecho de que David estuviese como al frente del proyecto de hecho yo cuando me entero que David llega y yo ya había tomado la decisión de volver a Colombia enseguida le escribo a a a las directivas y le digo a aquí me subo a este a este me subo y y conociendo también a Marrugo es que para mí realmente es honroso poder tener a David como entrenador porque además el sentimiento y el amor que David tiene por el equipo es que eso es lo que necesita el equipo realmente porque la identidad o el buen juego igual se lo pueden dar muchas personas pero el sentimiento de pertenencia es difícil conseguirlo y eso lo tiene Independiente Medellín en David como entrenador y en Marrugo también porque Marrugo también tiene ese sentido de pertenencia por el club entonces yo creo que son cosas que desde afuera me motivaban y me llevaban a decir escucha este en este momento y pensé en un momento que no se iba o sea no pensé que no se iba no pensé que no se dio porque yo viajaba el viernes y el día anterior fue cuando tuve el contacto con Medellín diciéndome que que sí que se podía y duré dos horas para que se diese y se dio y fue algo maravilloso bueno Daniel muy contentos de tenerte nuevamente acá seguramente la hinchada está feliz de que el capitán de nuestra última estrella esté con nosotros no sé si en algún momento lo habrás visto lo habrás soñado pero se reúnen muchas cosas de lo que pasó en ese último título y bueno podrá Medellín ganar o perder pero seguramente el sentido de pertenencia como lo dijiste va a estar siempre con ustedes seguro seguro y yo creo que son son diocidencias que esperamos que que nos lleven al mismo final de poder levantar un título y no solamente un título sino de poder tener una continuidad en 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 competiciones internacionales en títulos en buen juego y es lo que lo que queremos esperamos que se pueda dar y poderle dar toda la esa alegría a la afición y y el respaldo que nos han dado yo creo que es necesario y a lo cual les animamos para que siempre estén ahí porque les necesitamos es que son fundamentales para poder conseguir cualquier objetivo bueno bueno nos vemos en el astanasio hombre muchas gracias chau chau ¡Suscríbete!